Muy buenas a todos chicos, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vlog, esta vez vamos a hacer un tag en el que me han nominado, me han nominado Ángel Defender Light, ya dejaré por aquí o abajo su canal y nada, el tag es se llama Book Tag, ¿sabes? es un tag que va sobre los libros, ¿no? y nos hacen unas 10 preguntitas y así que nada, ya que nos han nominado y bueno, hace tiempo que quería empezar con el tema este de vlogs, pues vamos a hacerlo, ¿no? a ver qué tal así que nada, vamos a empezar con las preguntitas y bueno, la primera es dice ¿preferirían leer solo trilogías o autoconclusivos? Bueno, autoconclusivos deduzco que son libros de un solo volumen, ¿no? mi respuesta, la verdad es que no me importa, mientras que sea un buen libro no me importa que sean tres o que sea uno libros que me han gustado, que han sido trilogías El Señor de los Anillos, por ejemplo, me ha gustado mucho y es una trilogía, después hay libros que solo tienen un volumen como, no sé, El Hobbit, por ejemplo que también de Tolkien es un libro y también me ha gustado no sé, yo creo que eso no determina que me guste más un libro o no hombre, quizá el tema de gastarte la pasta, pues si dices tú, una trilogía son tres libros un libro cuesta 15 euros pues, hombre, eso ahí sí pero por el tema de lectura no me importa preferiría leer solo autores masculinos o femeninos la verdad es que me da igual no tengo preferente a mí la verdad es que eso, no sé no creo, no sé me resulta muy difícil que haya gente así porque la verdad es que a mí me da igual de hecho me gusta mucho Matilda Sensi no sé, Tolkien o sea que yo no entiendo eso esa pregunta no la entiendo la tercera es ¿preferirías comprar en una librería o en Amazon? vale, ponía el nombre de la librería pero como está en inglés y es un nombre raro no lo voy a decir entonces la verdad es que hombre, en Amazon compraría un libro que yo sé que me va a gustar o sea, yo quiero este libro y me voy a Amazon y lo compro después en una librería pues te das tu paseíto te coges tu libro te lo miras si no sabes cuál es por lo tanto sí y sí o sea, compraría libros en los dos sitios la cuarta pregunta dice ¿preferirías que adaptaran todos los libros a películas o a series de televisión? pues la verdad es que hombre, hay películas que son tan buenas o sea, libros, perdón que son tan buenos que dices tú es que no vale con una película por ejemplo El Hobbit han cogido y han hecho tres películas lo veo bien pero por el tema de a lo mejor dices tú me gustaría que fuese una serie solo para que no acabara tan pronto pero claro entonces bajaría la calidad bajaría todo y entonces creo que en películas siempre suele haber más presupuesto tiempo menos o sea, más reducido pero si hay más más calidad y creo que que me gustaría más las películas y la verdad es que soy partidario de que pasen los libros a películas porque yo me he leído un libro me encanta el libro y veo la película si me gusta la película muy bien y si no pues nada no soy de los típicos que no por Dios no lo hagáis película que si no va a ser una mierda bueno pues si es una mierda no la veas yo que sé hay gente que dice que no sé que El Señor de los Anillos en libro no o sea que El Señor de los Anillos adaptada a película pues no está bien hecha o sea que faltan muchísimas cosas claro igual que en todas las versiones que han hecho al cine porque no puedes resumir tus 2000 páginas en una hora como de hecho El Señor de los Anillos con las versiones extendidas parece que son no sé si son 12 horas de película pero bueno aparte esa no nos hacía la pregunta pero bueno yo quería decir mi opinión así que nada la quinta pregunta dice preferiría leer 5 páginas por día o 5 libros por semana hombre me gusta leer pero tampoco tanto o sea no me voy a pasar todo el día leyendo es que no tengo vida no hago nada porque 5 libros a la semana es una pasada digo yo no sé 5 páginas por día también lo veo un poco porque a lo mejor coges el libro y en 20 minutos a lo mejor te has leído 30 o 40 páginas tampoco no sé bueno pero sí preferiría leerme 5 antes que 5 libros 5 páginas antes que 5 libros la sexta dice preferiría ser un reseñador profesional o un autor profesional pues la verdad es que no me llama ninguno de los dos o sea no si acaso un reseñador profesional hombre no sé tienes tu pues la verdad es que no lo sé tío no lo sé hombre a mí siempre me ha gustado el tema ese de escribir y tal pero tampoco como para ser profesional sino para yo escribir mis cosas y punto así que si acaso autor si acaso la séptima dice preferiría leer solo tu top 20 de libros favoritos una y otra vez o siempre leer nuevos libros sin o sea que no hayas leído antes ¿vale? o sea pues yo es que no te puedo decir sí o no porque hay libros que me voy a seguir leyendo siempre porque me han gustado mucho y cada libro te aporta una cosa en un momento determinado ¿no? por ejemplo no sé a lo mejor te estás leyendo un tipo de libro en el que la trama pues te sientes identificado con el personaje en un momento de tu vida entonces pues dentro de tres años te pasa una situación similar y te lo quieres leer para volverte a sentir identificado y te gusta incluso a lo mejor más que la primera vez o a lo mejor te lees un libro y es una pasada eso es si te ha gustado un libro una vez lo mismo te lo vas a volver a leer dentro de dos años 15 años ¿qué me gustaría más? pues ninguna de las dos cosas me gustaría siempre poder elegir lo que yo quisiera ¿no? leerme un libro que ya me he leído o uno nuevo ¿no? así que nada la octava pregunta nos dice que si prefieres ser bibliotecario o vendedor de libros o sea entiendo que bibliotecario es el que ordena los libros ¿no? y trabaja en una biblioteca y el otro vende libros pues la verdad es que me gustaría vender libros no me gustaría estar ordenando todos los libros poco aburrido un vendedor de libros bueno pues puedes tener tu tu especialidad en un sector de los libros ¿no? yo que sé por ejemplo ciencia ficción o histórico o lo que sea y ahora tú pues si te gusta ese trabajo pues informarte y dar consejos buenos consejos sobre libros ¿no? eso sí me gustaría pero bueno tampoco lo veo como una salida profesional para mí la novena pregunta dice que si preferimos solo leer libros del género favorito de nuestro género favorito o leer todos los géneros menos el que nos gusta menos el favorito nuestro volvemos a la de antes me gustaría leer géneros mezclados ¿no? o sea no tengo un género tampoco predeterminado pero hombre por preferir preferiría leer los que me gustan a mí ¿no? no los que le gusten a otros pero bueno yo creo que sí que eso que lo que preferiría leer solo el género que me gustaría a mí después la última pregunta ya la décima nos dice preferiría solo leer libros en formato físico o en ebooks la verdad es que me he leído un par de libros en ebook y no me gusta o sea vale está muy bien ahora con las tintas líquidas está está muy conseguido no molesta casi la vista pero a mí me gusta más un libro yo prefiero el papel y vamos y de siempre no sé siempre me gusta un libro el olor y todo no sé precisamente en formato físico me estoy leyendo ahora mismo el símbolo perdido de Dan Brown que es un pedazo de libro lo recomiendo a todo el mundo de este es el que escribió también Ángeles y Demonios y todas estas historias que está muy muy bien lo recomiendo a 100% a todo el mundo a todo el mundo que le gusta así la aventura y tal es súper bueno así que nada chicos hemos llegado al fin 10 preguntitas bastante bastante facilitas de contestar no sé es muy entretenido la verdad es que nunca nunca me había planteado estas preguntas para mí yo creo que para eso sirven este tipo de tag sobre el blog porque te preguntan cosas que a lo mejor tú mismo no te hubieses preguntado nunca te toca nominar la verdad es que no tenía muy claro a quién nominar pero bueno voy a nominar a Blog Atómico ¿vale? que es una sección que ha hecho Vicio Atómico para dedicarlo a blogs así que lo nomino después también nomino a Halber y a Vicios de Vagón sé que ellos no son mucho de hacer blog pero ya que si no quieren mostrar el careto les reto a que lo hagan jugando a no sé algo a Minecraft mismo ¿sabes? ellos que son mucho de Minecraft pues los reto para que hagan el tag jugando Minecraft ya que no sé si quieren enseñar la face así que que lo hagan así así que nada hasta chicos espero que os haya gustado espero que no les moleste mucho a los nominados y nos vemos en el próximo vídeo adiós Chau Gracias por ver el video.